miren aquí hay de todo y te puedes encontrar es como la segunda es de la gente algo para la pizza si a alguien le gusta la pizza de más pizza de diferentes cosas algo para el café esto es en alemán, ok no te la vas y ya tienes ya tienes ok y te robes tu café sali na dobro malo ¿Viste? no, no no, no hay de todo hay de todo hay de todo no, no, no sé no, no sé por qué hay de todo hay de todo yo estoy buscando algo para moler el café quiero encontrar algo a mano un molino de a mano para para este para el para el café ok miren que interesantes las piedras ok wow esto es algo como para hay libros también me imagino no sé qué es oh estos son como dibujos diferentes wow wow ok esto qué será paga qué lladne no rysunek no muy bonitos alguien los dibujó a mano ok wow qué bonitos ok qué bonitos ok a mí me gustan mucho ok a mí me gustan están muy bonitos miren este wow qué bonito qué bonitos alguien los dibujó a mano miren qué bonitos wow qué bonitos los dibujos wow qué bonitos alguien los dibujó a mano co o ile za dychę chcesz to co, wszystkie cicho jeden wszystkie ale chcesz to qué bonitos no qué bonitos miren qué bonitos no chcesz to Ada si te narizó qué bonitos no a ella no le gustan pero a mí sí yo veo arte aquí yo veo arte cuesta como dos dólares todos qué bonitos está bien bonito me gustan mucho es mi arte es arte de mi arte miren ustedes es arte de mi arte arte de mi arte es mi arte es mi arte es mi arte de la risa no qué bonitos wow qué bonitos wow qué bonitos no wow qué bonitos qué bonitos ok que ella dice que él va preguntar para que le rebajen no to se potargo y cubme esto le dije que regates no 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 qué bonitos para decorar de la risa obviamente ok me lo llevo qué bonitos qué bonitos no 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 qué bonitos Mira vosotros esto es para moler carne Para hacer... No no, no no hay nada Pero mi tía dice que le falta le faltan cosas que no puedes y esto es para hacer los pierogi ok a ver que es esta ok estas cosas me gustan a mi verde lo que hay diferentes cosas y la segunda aquí es alguien comiendo pero es de otro país me imagino porque está comiendo como no sé algo está comiendo la doña no le dije que ocupo una cinta ok porque se me cae una delgada que tal si me pongo esta en la oficina que va a decir la gente que va a decir la gente que piensan debo de poner esta en la oficina es mi arte es mi arte es mi arte que van a decir que va a decir la gente ustedes creen que a mi me importa que diga la gente que digan lo que quieran la gente siempre va a hablar la gente siempre habla ella se compró algo para limpiar yo no sé como se dice esto en español no sé ok no no sé la escoba ahí está la escoba la escoba ok mira aquí están los delfines wow o peces no 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 hay de todo acá hay de todo no más que no quiero tachar tantas cosas porque no que ok hola hola